Bienvenidos a este espacio del Salto Diario de Entrevistas Confinadas, un espacio para reflexionar sobre cómo nos ha afectado la pandemia, pero fundamentalmente para pensarnos de aquí al futuro, un futuro que posiblemente nos necesite cada vez más unidos y con más redes para enfrentar los desafíos que vendrán. En este caso estamos con Elena Maleno Garzón, investigadora, periodista, que desde 2002 vive en Tanger y ahora presenta su libro, Mujer de Frontera, defender el derecho a la vida no es un delito. Bienvenido Elena y quería empezar preguntándote qué es ser una mujer de frontera, qué implica ser una mujer de frontera. Bueno, ser mujer de frontera implica eso. Yo siempre me he sentido en el Fadayat, la primera vez que escribí sobre esto en el encuentro de Fadayat en el año 2004, ya decía que me consideraba una persona en un territorio de frontera porque son territorios además que se conforman de otra manera, ¿no? Son territorios en los que parece que están exentos de derechos, son territorios que existen pero son moldeables, como hablaba aquel insigne ministro del interior de esa frontera chicle que todos recordamos. Entonces, ser mujer de frontera significa estar en ese territorio, ser atravesada por ese tipo de territorio, pero también crear luchas y resistencias políticas por defender la vida dentro de ese tipo de espacio, ¿no? Donde la vida se pierde cada día y donde la necropolítica está afectando de una manera bastante grave. Yo me he empapado de saberes brutales, de construcciones de pensamiento tremendas que son esos saberes migrantes, esos saberes del sur que no queremos escuchar, ¿no? Que no se les da voz aquí, ¿no? Que los tenemos aquí con nosotras y que no tienen presencia, no tienen espacio, no tienen hueco. Cuando empiezas con el libro y empiezas a recorrer tus primeros tiempos allí, cuentas cómo llegas a los bosques, ¿no? A los montes. Y hablas de que allí está la vida por encima de todo. Pero luego también empiezas a describir muy claramente la cantidad de violencias que se ejercen contra esas vidas y es una paradoja muy dura entenderla para quienes no han conocido estos montes, ¿no? ¿Por qué tanta violencia en un lugar de tanta vida? Pues porque la vida se abre paso frente a la necropolítica. Nosotras a veces no vemos lo que hay más allá de la violencia, pero detrás de la violencia hay gente que resiste esa violencia y que sobrevive a esa violencia. Y sobrevivir no es solamente comer, sino también es tener dignidad, sino también atravesar, ¿no? Atravesar la frontera y poder terminar el proyecto migratorio o poder empezar de nuevo en otro territorio, ¿no? La vida es un combate, ¿no? Digo, también en el libro no lo digo yo, sino que lo dicen los propios compañeros y compañeras migrantes. La vida es un combate y ellos son y ellas soldados de vida. Soldados de vida porque al final son los que están defendiendo la vida en un territorio tan hostil y que, bueno, y que conduce a que determinadas comunidades en las que ellos pertenecen sean destinadas a la muerte o sean destinadas a la explotación y a la esclavitud. Yo me he despedido de tanta gente que luego nunca más he vuelto a ver, gente con la que además había ya un vínculo emocional, de cariño, y eso es terrible, pero ese es el día a día. O sea, cuando alguien, cuando preguntan, hay que ver tal, las mafias, ese discurso de las mafias, que sirve para tanto y cubre tanto las violaciones de derechos de los estados, porque cómo tienen el teléfono y cómo no sé qué. Mire usted, porque cada vez que una persona se va al agua o se va a la valla, sabe que puede morir y deja un teléfono o deja un mensaje o deja el teléfono de su madre porque sabe que tal vez sea la última vez que hable con su madre y con sus seres queridos. Protegerse contra la muerte es humano, ¿no? Y esa protección la hemos criminalizado, bueno, no la hemos, la han criminalizado desde el Estado, ¿no? Cubriéndola con el tema de las mafias. Claro que sí, claro que la gente sabe que puede ser la última vez que esté hablando contigo y por eso esa necesidad de construir resortes de protección, de tener un teléfono o de dejar tus cosas con alguien que pueda hacerlas llegar a tu familia o de que sepan que si has desaparecido en el mar, que te has ido al mar y que sepan que desapareciste y puedan reconstruir tu relato. Ese poco esfuerzo que hacen los estados para dejar rastro en los certificados del Estado civil para que después las familias puedan rastrear a esos cuerpos, ¿no? Es terrible porque es negar la humanidad incluso en la muerte. El libro precisamente va de cuando se inicia un proceso judicial contra ti en Marruecos. Durante todo el proceso judicial yo no podía contar lo que había en ese dossier policial español. El libro cuenta cosas que yo nunca pude contar, ¿no? Y esas cosas las cuenta no porque yo quiera desahogarme, sino porque expresa cómo se construye un proceso de criminalización. Cómo los estados, no solo el Estado español, porque después yo hablando con otras defensoras de otros lugares del mundo, me di cuenta que las estrategias de criminalización de otros estados, que podríamos decir de México, de Honduras, de Sri Lanka, eran iguales que las que se había utilizado en el Estado español. Entonces yo decía, la gente tiene que comprender que en Europa se persigue a personas que defienden derechos no solo por mí, las personas migrantes, las compañeras, los jornaleros que ahora están trabajando y que defienden su derecho al trabajo en condiciones dignas, están defendiendo derechos, están a la cabeza y son criminalizados diariamente a través, por ejemplo, de la ley de extranjería de su situación de irregularidad, a pesar de ser explotados y de estar defendiendo los compañeros manteros, están defendiendo el derecho al trabajo. ¿Y cuántas veces la policía han dicho que eran mafias simplemente porque les acogían y porque había una red de solidaridad? Otra vez, criminalizar la solidaridad y criminalizar la defensa de derechos. Junto a la demanda judicial vino también otra estrategia que fue la quita de la residencia. O sea, después de, podríamos decir, de, sí, cuando en 2002 estás allí es toda una vida, en eso que ya es tu país, como te decían las propias personas migrantes y las propias personas de allí. Y en algún momento reflexionas y dices, no soy extranjera en mi casa, por más que los papeles digan lo contrario, y me pareció brutal esa frase, ¿no? Y creo que nos ponen en lugar de lo que atraviesan miles de personas a diario en el Estado español que han elegido ese país para estar, para trabajar, para vivir. Y de golpe por un papel se les niega, se les deniega esa legitimidad, ¿no? Sí, yo cuando, uff, como yo tan quiero, cuando me dan ese papel y yo me pongo delante del policía y le digo, ¿cómo? Con todo el derecho a renovar mi residencia, ¿sabes? Y el policía me mira hasta con pena o con, porque me conocía hace muchos años, ¿no? Era como, me dijo, no, pero recurre, no sé qué, el propio policía. Y cuando bajo y abrazo a Simo, yo empiezo a llorar ahí y digo, Dios mío, mi casa, mis hijos, el colegio, ¿sabes? Mi familia de aquí. Y de repente yo decía, madre mía, cuando tantas historias que hemos escuchado, yo qué sé, de mamás que han ido a recoger y se han visto en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, ¿no? Privadas de libertad, con su familia, a lo mejor las mujeres sobre todo, que no hay muchos CIE, entonces las han mandado a otro territorio lejos de su casa, que no han podido recibir visitas. ¿Quién tiene derecho a decir si soy de aquí o no soy de aquí? ¿Serán mis vecinos? ¿Serán mi familia? ¿Será lo que he construido? ¿Lo que tiene derecho a decir dónde estoy? ¿De dónde soy? Y dije, vale, ya os entiendo, estáis usando conmigo todos los instrumentos de tortura que los compañeros y compañeras llevan sufriendo mucho tiempo, pero ahí encontré la resistencia también, ¿no? No me vais a decir a mí de dónde soy ni a qué pertenezco, porque no tenéis el derecho. Con el tema de la pandemia te pilló a medio camino, ¿no? Lo ha pasado mitad y mitad, ¿cómo ha sido esa experiencia de atravesar fronteras en un momento en que en teoría están cerradas, aunque todos sabemos que han continuado algunas devoluciones? Fue como muy impactante. Yo estaba en mi casa, en Marruecos, y bueno, tuve que venir por un tema urgente. Entonces, claro, era atravesar dos países en estado de alarma, ¿no? Y impresionante, impresionante, porque parecía que estabas atravesando como si fuera un apocalipsis, ¿no? Una posguerra, no sé, toda la construcción, los checkpoints para controlar porque te estabas moviendo, esa frontera vacía, pero llena de policías. Empecé a pensar, ¿no? ¿Pensará la gente que está confinada en cómo nos afecta las limitaciones y las restricciones a la libertad de circulación? O sea, lo pensará de forma empática, ¿no? Yo decía, la gente que está encerrada en su casa entenderá que hay otras personas en el mundo que no se pueden mover libremente y lo que eso supone y el impacto que tiene eso en sus vidas. Se estaban hablando cosas de las que hacía tiempo que no se hablaba, ¿no? De solidaridad, de autoorganización, de apoyo mutuo, de conocer al vecino. Y luego yo pensaba, ¿quién lleva haciendo esto mucho tiempo en el Estado español? Las comunidades migrantes. ¿Quién lleva acogiendo a los hermanos cuando llegan y no tienen dónde quedarse? ¿Quién comparte comida? ¿Quién se autoorganiza en las chabolas para subsistir? Las comunidades migrantes. ¿Quién sabe de estas cosas? Entonces yo decía, a ver si esto es una oportunidad para que de aquí salgamos con esos saberes, ¿no? Se salga de las casas con esos saberes y no se salga como se ha salido estos días, con propuestas de odio, ¿no? Con propuestas de más odio y con propuestas de violencia, ¿no? Y de recorte de derechos. El otro día un chaval que declaró que era menor de edad, que estaba herido y fue asistido por la ambulancia y por la Cruz Roja, fue devuelto a Marruecos. Y yo estaba alucinada porque yo me pregunto, ¿cómo se puede volver en pleno estado de alarma y con una pandemia a un chaval que ha estado horas en contacto con población que puede estar contaminada? Porque el porcentaje alto, o sea, los sanitarios y las fuerzas de seguridad del Estado son población de riesgo. Porque están todo el día en la calle y están realizando su trabajo. Desgraciadamente, bueno, se han convertido en población de riesgo. ¿Cómo se puede devolver a un chaval? ¿Y cómo Marruecos, que tiene toda su frontera cerrada, acepta que un chaval en estas circunstancias vuelva? O sea, ya no por la violación, si queremos, pasemos a otro estadio. Primero hay una vulneración grave de sus derechos de un niño. Pero segundo, ¿quién toma esa decisión política en pleno estado de alarma? O sea, yo lo que espero de este gobierno es que investigue quién ha tomado esa decisión, que encuentren a ese muchacho y que le restaren en sus derechos. El libro me dejó una duda. En un momento, Olomo te pregunta si eres valiente o eres inconsciente. Y la respuesta no me ha quedado clara. Mira, hoy me lo preguntaba también en la cadena de ser y le he dicho 50-50. Yo creo que la valentía tiene un poco de inconsciencia también, ¿no? O sea, la inconsciencia no de no saber lo que quieres o dónde estás, sino la inconsciencia de decir, mira, no quiero ser consciente de tu sistema. Tu sistema no me vale, tus normas no me valen. No, no quiero, no quiero estar ahí. Entonces, pero sí que es verdad que yo me he ido construyendo la valentía. O sea, yo creo que he tenido ejemplos de valentía maravillosos que me han hecho ser valiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de esos ejemplos, de esos compañeros, al final tiras para adelante y al final sigo siendo inconsciente y soy un poco más valiente.